Hola, ¿cómo están? Yo soy Marco Sorno, voy a tocarles algunas canciones, espero les gusten. Muchas gracias a Diego, a Chema, a Everybody in Surf Music Foundation por invitarme a este evento. Y voy a empezar con esta canción que se llama Si No Sabes. Sí. No sé si es que había soñado, no he dicho algo, pero no se escapó, ya se sienten pesados. No sé si es que todo en mi caso se me hagan atrás. No sé si es que todo en mi caso se me rompió. No sé si es que todo en mi caso se me rompió. No sé si es que todo en mi caso se me rompió. No sé si es que todo en mi caso se me rompió. No sé si es que todo en mi caso se me rompió. No entiendo lo que pasó Me robó, me robó Dime que todo va a estar bien No importa, solo un sabiduré No tengo donde respaldarme No sé cambiar de lugar Lo que acabes de deshacer Y alrededor Quiero que vuelvas a derivar Muchas gracias Esa canción que sigue se llama Tonight Tell me about the time when you were walking searching for the stars A team will compare to that same look inside your big bright eyes I've been trying to hide inside this lonely show I've been trying to hide inside this lonely show I've been trying to hide inside this lonely show I've been trying to hide inside this lonely show I've been trying to hide inside the lonely show I've been trying to hide inside this lonely dio I've been trying to hide inside this lonely show Tell me when you're feeling right No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si querés, escúchame, no puedo volar, tengo un santo que entiende, y me duele, no podés llorar a tu lado otra vez. Gracias. 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 Gracias.